Marbella I love Marbella I love Marbella I love Malaya I love Malaya Malacca I love Marbella Bueno hablamos con el señor Romero porque ha venido a visitarle el presidente de turismo de Tailandia ¿Cómo se llama? Preséntalo luego Hablamos con el presidente de Tailandia visitando el stand de Marbella y aquí saludando a un empresario al señor Romero, Pepe Romero ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes ¿Qué le ha parecido el stand de Marbella y los productos que ofrece la Costa del Sol, Marbella San Pedro de Alcántara Y los productos de la región ¿Cómo te gustó? Me gustó mucho, muy interesante y también el pan es muy bueno y todos los bebés muy buenos así que quiero intentar ver este lugar que le ha sorprendido mucho le ha gustado mucho el jamón el vino y que ahora lo que le apetece es cuando tenga la oportunidad poder viajar al sur y visitarlo allí en persona Señor Pepe Romero lo espera en Marbella Sí hombre, con los brazos abiertos Muchas gracias 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 Gracias